La adjudicación para iniciar obras de alcantarillado en el sector Nueva Aurora de Ovalle se dio a conocer durante la mañana de este viernes. En la ocasión el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, firmó el documento que traspasa los recursos a la empresa para que pueda comenzar su ejecución y así implementar las soluciones sanitarias que beneficiarán a unas 180 familias de esta localidad. Y en este acto hemos adjudicado a la empresa por más de 2.580 millones de pesos y lo que busca es darle dignidad a los cientos de familias que viven en Nueva Aurora porque para nuestro gobierno, para nuestra Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el saneamiento sanitario, el tener acceso a condiciones dignas, alcantarillado, agua potable, a urbanizar, a casetas sanitarias, a mejor calidad de vida, es una prioridad. Dignidad y tranquilidad fue lo que manifestaron cientos desde ahora los habitantes del sector, ya que según indicaron en el lugar hay gran cantidad de niños y personas de la tercera edad quienes se veían directamente afectados por los malos olores y los focos de infecciones. Felices, contentas, por fin se logró, va a haber calidad de vida para nuestro pueblo, para nuestra gente que representamos y orgullosa, por orgullosa, importante nos sentimos de estar acá con la autoridad igual y que esto se haya llevado a cabo. Por ello y casi después de 10 años y 7 licitaciones fallidas, este es un gran avance que le está devolviendo las esperanzas de una mejor calidad de vida a los vecinos del sector. Gracias. 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 Gracias.